A mi me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mi es un enemigo El trabajar yo se lo dejo todo al buey, porque este asunto lo hizo Dios como castigo Lo que me gusta es el medio apambillado, con una negra retrechera y buena mosca A mi me gusta bailar acompillado, y bailar acotejado, con una negra bien sabrosa A mi me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mi es un enemigo El trabajar yo se lo dejo todo al buey, porque este asunto lo hizo Dios como castigo Lo que me gusta es el medio apambillado, con una negra retrechera y buena mosca A mi me gusta bailar acompillado, y bailar acotejado, con una negra bien sabrosa Y diga que no es verdad, pero es que es mucho mejor Dile a mi no es verdad, pero es que es mucho mejor Porque eso de trabajar, a mi me causa dolor Porque eso de trabajar, a mi me causa dolor Mucho trabaja el boimango, pero nunca me detengue Mucho trabaja el boimango, pero nunca me detengue Pero yo nunca me canto, pero yo nunca me detengue Me voy para fiesta, con mi morena Música Música Y digan que no es verdad Dile a mi no es verdad, pero es que es mucho mejor Porque eso de trabajar, a mi me causa dolor Porque eso de trabajar, a mi me causa dolor Mucho trabaja el boimango, pero nunca me detengue Mucho trabaja el boimango, pero nunca me detengue Pero yo nunca me canto, pero yo nunca me detengue Me voy para fiesta, con mi morena Música Música Y digan que no es verdad, pero es que es mucho mejor Dile a mi no es verdad, pero es que es mucho mejor Porque eso de trabajar, a mi me causa dolor Porque eso de trabajar, a mi me causa dolor Mucho trabaja el boimango, pero nunca me detengue Mucho trabaja el boimango, pero nunca me detengue Pero yo nunca me detengue Pero yo nunca me detengue Me voy para fiesta, con mi morena Música 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 Música